holitas bellezas cómo andan espero que muy bien les cuento que en breve es muy temprano muy temprano me estoy levantando para ir a las termas de qué dato quiero que sepas ten en cuenta que esto es camino a la costa por lo tanto va a depender de cómo esté el tránsito la fecha que elijas para ir etcétera son desde capital federal aproximadamente 240 kilómetros dependerá de dónde salís si por otro lado puede durar tu viaje entre 3 3 horas y media 4 si depende de cómo esté la ruta y también de cómo quieras irnos si querés hacer por ahí una manejada más tranquila o si querés meterle intenso eso por un lado para que ustedes puedan planificar un poco sus tiempos para poder llegar tempranito tip número uno llega temprano y corre a buscar sombra importantísimo esto que te estoy diciendo tener lugares que son gratuitos pero también tenés reposeras de mayor calidad y con sombrilla que vamos a ver que podés alquilar las ahí te voy a dejar los precios actualizados tip número 2 tenés un market adelante antes de ingresar a todo lo que es el parque termal de manera que vas a poder comer comprar yerba si te olvidaste comprar algo rico tomarte un cafecito etcétera podés salir y entrar todas las veces que quieras del parque termal no hay problema con eso porque te ponen una pulserita ahora dentro del parque termal es decir cerca de las piletas hay un lugar que es una despensa pero tiene lo básico no vas a tener yerba por ejemplo no vas a tener café vas a tener graciosas cerveza agua y para comer no mucho con los de papas fritas sandwich ensalada de frutas y choripán sí y hamburguesas sólo eso o sea que vos planifica si vas a llevar tus propias cosas o no por otro lado vamos a ir a un restaurante que queda detrás cerca del lago en frente de todo lo que es el apart hotel que ese es un lugar que tiene sus propias termas pero que se ve de todas maneras desde el parque ese restaurante desde mi punto de vista es bastante económico te voy a contar qué comí y cuánto gasté hola estamos esperando para irnos a dolores a las termas bueno les estaremos contando cómo resulta esta experiencia rumbo a la costa estamos llegando a las termas esto es el complejo termal luego les voy a mostrar las piletas 5 piletas chicos en las termas de dolores para que sepan para que ustedes puedan venir y tener esta esta información bueno acá les muestro las piletas de uso común que son recreativas y después como les conté son cinco piletas en total hay piletas saladas como la que está allá y piletas de agua dulce las saladas chicos tengan la precaución que hay que quedarse no más de 15 minutos porque te puede bajar la presión bueno acá estamos yendo a una de las piletas termales yo les conté que había cinco piletas esta es una y esta es la salada en la que hay que quedarse menos tiempito eso dependerá de ustedes pero es la recomendación que nos hacen las piletas de la salada en la que hay que quedarse menos tiempito eso es la salada en la que hay que quedarse más y Hola amigos, vamos terminando el día, yo les puedo decir que como experiencia las termas de dolores son un 9, porque un 10 me parece mucho, pero vamos a poner un 9, se los super recomiendo, sepan que pueden dejarme en los comentarios preguntas para ver si yo los puedo ayudar a asistir en algo, y cualquier cosita me van preguntando. Bueno, quiero hacer otro cierre más con ustedes para contarles que voy a estar en Semana Santa en Villa Carlos Paz, espero que me digan algunos lugares que quieren que visite, recomendaciones, si alguien se quiere acercar a grabar un video, bueno, estaré ofreciendo lo mejor de mí a esa bella ciudad, buscando mostrar sus atractivos turísticos y obviamente disfrutando. Esto va a ser en abril, así que hay tiempo para planificar el viaje. Bueno, déjenme en los comentarios si quieren que vaya a algún lugar en Semana Santa, recomiendenme lugares para filmar, para conocernos por ahí, si alguien está por ahí y quiere sumarse y hacer algún videito, les recuerdo mis redes, arroba mariaguadalupecortestorres, arroba el ojo de horusguadalupe. Gracias. Gracias.